Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse Y bueno chicos, en el capitulo anterior matamos como 4 withers Hicimos ese altar de ahí, que después me fijare de ponerlo todo bien Y ahora estamos yendo a buscar diamantes que necesitamos como un stack y un poquito mas De diamantes, si, suena duro, lo es, tranquilo Pero tenemos mas recuperado el martillo, mas los niveles de experiencia que nos dieron los withers Nos va a dar muchas picadas Ah, el uraño Nos va a dar muchas picadas de free Así que vamos a tirar para adelante Se que hay una forma en el Industriagraft de hacer diamantes Quédense tranquilos, tranquilos que se que no van a estar viendo nada Simplemente estoy picando hacia adelante buscando diamantes ¿Por qué? Porque me parece una forma mejor de encontrar una mina y poder localizar diamantes mejor así Si tienen otra forma, si hay formas mejores Además acumula experiencia rompiendo cartón, encuentro zonas nuevas y pichipirigi Lo malo, la cantidad de entidades que le estoy dando al mundo, ¿no? Un poquito unlucky, pero bueno Pues los primeros diamantes Perfecto Esperen que voy a hacer un apaño aquí con roca ¿Que hay diamantes? Pues con el pico, hermanos Tres Me gustaría tener mas fortuna, ¿saben? ¿Que ven en el pico? Tres 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 Uno No se cuantos Tengo diez diamantes mas Pues así empezamos este pequeño capitulín Saben que los minecrafteros se vuelven locos por el diamante, ¿saben? Es como puedes picar cualquier cosa mas cara en minecraft Pero el diamante, si no nos lo muestras te damos dislike Lo típico de minecrafteros, ¿saben? Vale, no estoy en la altura, subí un poquito Aquí si estoy en la altura Vale, voy a picar ¿Podemos hacer unos picos mas chetos con el chacra? Si, podemos No quiero por el momento, porque no quiero que avance tan rápido la serie, ¿saben? Porque es una... A ver, a mi me gusta tomarme la serie lento No, no se... No se ustedes Es que elabore a género de los niños de hoy en día Hasta me siento viejo y todo ¿Que es esa cosa verde ahí? Acido, ¿no? En efectivo, acido Acido vive un bicho por aquí Que me acaba de hacer chac... Vale No, pensé que me había... Uy, no Pensé que me había... Uy, esto es acido, esto es acido Pero diamante Eva Vieron que servía venir por aquí Ahí hay diamantes El tema es que Cada uno de los crafteos Para una pieza Requiere de eso que tenemos que hacer Ocho diamantes Vale ¿Y esto es petróleo o no? Vale Me tiro al acido, no importa Soy súper resistente Soy una máquina así Lo sé, chicos Lo sé Lo sé Vale Más diamantes Más diamantes Más diamantes Más diamantes Más diamantes El otro día me dio... Me hizo gracia porque Yo soy una persona que se crió de forma austera ¿Vale? ¿Vale? De que no... No decir muchos tus atributos o cosas por el estilo Ser siempre simple en tu forma de pensar hacia ti mismo Voy a escuchar una explosión Y no me gustó nada ¿Eh? Porque hay bichos que se pelean entre sí Ya lo dije Eh... Como los Creepers Siempre pensé en mí Siempre pensé en mí de una forma austera ¿Vale? ¿Qué pasa? El otro día me escuchó... Y... Me criaron así El otro día me escuchó un pariente hablar Dice... Soy una super magia Y... Y... Me dijo... Que vanidoso Y eso es simplemente... Uy... Diamantes Eso es simplemente espectáculo ¿Vale? Yo no pienso así de mí mismo Porque... Hay muchos... Eh... Estoy súper agrandado Y yo... Dislike ¿Vale? Es lo que pasa normalmente en... En Youtube Que uno no puede hablar... Eh... Muchas veces de una forma... Que... O sea... Van... Viene a chiste No a real ¿Vale? Que muchos... Piensan... En un determinado momento Que porque una persona dice algo En un determinado momento Le empieza a caer mal Y que se yo Y que dislike ¿Vale? Lo... Lo típico De... Eso se ve mucho en Youtube Y encima te lo comentan Cosa de decirte... De marcarte que para ti eso es un error Y simplemente es una forma de... De hablar, ¿sabes? Que pobres... Me acuerdo que... Eh... Y después lo llaman... Después... Es peor para ustedes Porque después te terminan diciendo Hater Y uno dice... Y hay gente que termina... También negando que se lo dicen a el mismo Porque... Muchas veces... Lo que ustedes no saben es que los... Los... Los Youtubers... Tienen varias herramientas para leer sus comentarios Y un montón de cosas Que el otro día... Me encantan porque yo siempre leo los comentarios que me dejan De ahí a que les respondo o no Es que... Es que... Escriben tantas huevadas Algunos de mis suscriptores que... Pfff... Pfff... ¿Para qué no? Pero bueno... Si me piden que un saludo... Ah, por cierto... Saludo a... A... A Haru... A... A Snyder... Y a... Y a John... Que creo que me pidieron los tres... Un saludito... Desde acá un besazo... ¿Qué pasa? Eh... Hay veces que te escriben tantas tonterías... Que... Responder eso es... Como tan superfluo... ¡Llamo! ¿Qué día es hoy? Martes, listo... Y... Y por ahí hay gente que... Te mira... Y... Se queda como diciendo... O shi shi... ¿No? Pero bueno... Eso es... Lo que a veces hay que medir en Youtube... No contestarle cualquier tontería... O cualquiera... Porque después hay un tercero que se siente ofendido... Y... Y... Te terminas agarrando la cabeza... Pero si yo no quise... ¿Tú no quisiste? ¿Tú no quisiste? ¿O no debiste? ¿O no debiste? Mucho... Aquí hay más lava... Es un mundo con mucha lava... Hay que admitirlo... Hay que admitirlo... Hay que admitirlo... Eh... No sé dónde estoy en el mapa... Me voy a fijar... Porque no me quiero acercar a la zona con... Que grasea, ¿saben? Ahí está... Estoy a la derecha de mi casa... Para ser exacto... Y preciso... A la vez que contundente... Y efímero... Todas palabras que... En mi... Su puta vida... Van a escuchar decir... Decir... Decirme varias veces... ¿Vale? Eh... Me estoy empezando a mosquear... Porque ya tendríamos que encontrar... Más diamantes... ¿Saben? Es que... Es lo que pasa en Minecraft... Tú te pasas horas picando... Y de pronto... Lo encuentras como que no encuentras... ¿A qué lava? Esto es buena señal... Que haya lava... Para los diamantes... Es bueno... No para tu piel... El otro día... Estaba viendo unos videos de un tipo... Que pisaba la lava... Ese tipo está mal de la cabeza... Primero... Antes que nada... Y... Debe de ser de uno de esos lugares... Centro de Inición... Donde están acostumbrados... Y saben que la lava actúa de esa forma... ¿Sabes? Porque yo no... Eh... ¿Y este es violeta? Es la primera vez que lo veo... ¿Me deja...? Pues no... ¿Se imaginan que me dejaba... Materia de slime violeta? Lo flipo... ¿Cuántos tengo? 51 diamantes... Esta picada... No me he llevado diamantes... Pero necesito... Yo... Contento estaría con llevarme un stackcito más... A ver... No por los lores... Simplemente porque lo necesito... O sea... Se necesita para el casteo... Y me quedo sin diamantes otra vez... Pues... ¿Había una pared aquí? Pues sí... Había una pared... Y un montón de slimes violetas... Hay una persona gritando... ¿Sabes? Que es una persona que yo conozco... ¿Me preocupa? Sí... Pero como siempre grita... ¿Ven? Pues... Eso... De risa... Tengo hambre... Eh... ¿Cómo es Minecraft? Normal... Normal... Normal, eh... Vale... Mato a este tipo... Mato a este tipo... O sea... Es gente que sabe que estoy grabando... Y para molestar se pone a gritar atrás... A ver... Porque se ve que no tendrá nada más que hacer... Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Eh... Seguimos picando muchachos... Por cierto... La altura del minimapa... Siempre va a ser... La altura de mis pies... ¿No? Para que tengan una idea de dónde estoy... Dónde estoy buscando los... Los diamantes... 51 diamantes... Para cualquier minecrafteo... Estaría bien... Hay un bicho dándose... De... De ternura ahí, eh... Pues... Parece uno grande... Por lo que aguanto, digo, ¿no? Estos lugares son los típicos... Que en las paredes puede haber... Hola... Que en las paredes pueden haber... Vale... Eh... Weapon... Level... Oh... Otra habilidad... Eh... Tengo... Sting... Strike... Poison... Y Light... El último será el Poison, creo... Que aquí tiene una pinta... De que debajo de la lava... Van a ver... Que es lo que tiene buscar diamantes, muchachos... Que se te complica... Estoy en la capa 11... Tendré que bajar un poquito... Pero un poquito bajar aquí... Es... Meterse debajo del lago de lava... ¿Sabes? Así que vamos a... Pues... Yo no puedo avanzar... ¡Ah! Ya sé... Tengo un cubito de agua... ¿Por qué no se te ocurren estas cosas antes? Las vamos... Tienen que les diga... Sopeso en mi indignidad... Indigna... Pues... Ahí estamos... Aquí algún diamantino... Tiene que haber oculto, ¿sabes? A mí no me jodan... Vale... Aquí no puedo pasar... Aquí tampoco... Como que este... El mod este que mete en el industrial gas... Cuando metieron el petróleo... Fue la... La... Lo más inteligente que pudieron haber hecho, ¿no? O sea... Es la cosa más asquerosa para moverse que te puedes imaginar... A ver si por aquí hay diamantes... No... Es que... Vale... Hay una piedra por aquí... Yo ya estuve... Así que los diamantes asumo que los... Estoy debajo de la casa... Estoy en una parcela que está justo debajo de la casa... Voy a seguir picando por aquí... En una de esas encuentros... Que me quedo tan ancho... Pues diamantes... Pues eso... He encontrado... Ahora... Uy... Han salido bastantes, ¿no? Eh... Tiramos esto... Tiramos... Esto... Che... Tendría que estar agarrándolos, ¿no? Vale... Tenemos... 64... Y dos... 64... Y dos... Para serles exactos... No tengo casi... Vale... Porque se gastan 8 para cada uno... O sí... Pero no sé... No sé... Y no me la quiero jugar... Así que... Bueno... Necesito dos más... Serían 6 por cada uno... Yo creo que encontró una mena más... Y ya... Me vuelvo para la casa tan contento, eh... Picando para arriba... Vale... Esperen que me he quedado... Trabadito... Muy trabado, eh... Excesivamente trabado... Vale... Vamos por aquí... Picamos aquí... O martillamos... Lo que sea... Vale... He encontrado muchos zafiros... Después... Voy a tener que buscar ese recurso... Y no lo voy a encontrar... Lo típico de que te lo pasas por alto... Y... Después lo vas a necesitar... Pero ahora lo importante... Son los de... Un... Pues listo... Son más valiosos... Quédense tranquilos... Que sé que no están viendo nada, eh... Lo sé... Por eso estoy picando... Vale... Voy a ponerles una antorcha... Pero no sirve de nada... Porque tengo por cada las antorchas... Y sin algún... Pues... Nos vamos... Así de fácil... Creo que con esto... Voy a poder craftear... Me llegan a faltar dos... O uno... Y me voy a quedar tan... Es que estoy viendo que me van a faltar... Mucho... Pues nos vamos... Pues así... Easy... 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 Vale... Y además... Estoy subiendo de una forma... Subiendo de una forma tan lenta... Esperen chicos... Una pausa y ahora vengo... Nada chicos... Estamos de vuelta... Eso típico de que la persona que estaba gritando recién... Entra preguntando sin buscar lo que está... Lo que está... Lo que está preguntando... Estimando que sólo por mi mera existencia... Voy a saber dónde está... Eh... Si no les pasa... Es que no han vivido... No viven la vida chicos... Si no les rompen los testículos... Dos veces a la semana... O dos veces al día... O cinco veces al día... O nueve veces al día... O diez veces al día... O diez veces al día... Eh... Qué pasa... Típico... Vale... Al lado de la casa... El día que pique... El día que salgan un agujero debajo de la casa... Me voy a cabrear tanto... Estoy viendo el minimapo... Porque estoy viendo mucho bicho... Mucho bicho... Mucho bicho... Y este viene, ¿no? Este viene... Y estaba muy bajo de vida este... Así que no sé qué está pasando... Vale... Voy a tirar roca... Voy a sacar patatas... Que ya deben de estar... Semi plantadas... O algo por el estilo... Y voy a ponerme a cocinar... Porque me he quedado sin comida... Saben... Y estoy viendo estas patatas... Ok... Que tengo más comida... Si... Tengo unas... Berries... Que me dan... Resistencia contra el fuego... Cada vez que las pongo... Son... Nutricionalmente... Una castaña... Pero bueno... Me las voy a llevar... Eh... Me las voy a llevar... Simplemente para tener comida ahora... Saben... Porque no se cocina... Se coman directamente... Las zanahorias también... Pero... Eh... ¿De qué me sirve... Ponerme... A comer zanahorias... Si... Y para lo único que sirven... Es para alimentar cerdos... Como ya tenemos cerdos... Vale... Eh... El día que encontré las zanahorias... Aquí... Creo que festejé... Lo que no festeja nadie... Eh... Voy a quitar esto... Esto... Además de estas salen 3 siempre... No sé por qué... Debe estar... En alguna parte... No sé dónde se escriben esas cosas... Porque... Si les digo la verdad... A veces que me pongo a tocar la configuración... Porque me lo exige el modpack... Porque hay que corregir algo... Pero no sé dónde... No me imagino dónde puede estar eso... De... De la cantidad de cosas que sale... De saca determinado... Bicho... Es que... Hay un montón de numeritos... Uno al ladito del otro... Que uno tiene que empezar a intuir... Para qué sirve cada cosa... Como más o menos te dice... El nombre de la entidad... ¿Ven qué? Alimentan una mierda... Estas cosas... Vale... Pero te dan... Un cuerpo ignífico... Y... Te salvan de... Te salvan de un aprieto... Apriétame esta... Eh... Vale... Ponemos a cocinar las patatas... Me imagino que para cuando... Terminen... De cocinarse las patatas... Tendré hambre otra vez... Así que... Nice timing la mano... Nice timing... Nice timing... Tengo que hacer más cultivos arriba... Háganme acordar... Voy a tener al final el silo... Que lo voy a dedicar... En un futuro... Para otra cosa... Y esto sí... Ya se hace ruido... Un ruido infernal... Pero qué... Qué pasa... No lo voy a escuchar desde donde estoy... Porque hay un agujero aquí... Pues bueno... Fue... Marvel que tendré que gastar ahí... En un futuro... No me acordaré... En los comentarios... En la mano... En el minuto... No sé cuánto... Te has dejado... Eso sin hacer... Pues sí sí... Galaxy stones... Esto... Y esto... Perfecto... Entonces tenemos... No sé si hice más de estas... Las rositas no hice más... Voy a tirar esto... Y esto... Pues... Con eso tengo... Uno... Necesito... Doce... Lana... Morena... Chiquita... Voy a tener que volver a bajar... Es que esto gasta mucho recurso... Vamos a hacer una cosa... A hacer un mini salto... Cuando vuelva... Habré bajado... Tendré la misma cantidad de diamantes... Y qué tal que tú... ¡Bum! Vale... Vale chicos... Tenía dos opciones... Puedes sacarla de creativo... Y irme a buscar más diamantes... Como pueden ver... Lo gaste... Hice los gasteos... No sé qué hora es... Pfff... Estoy refundido... Porque me ha costado más... Encontrar estos diamantes... Que otra cosa... Así que tengo esto... 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 Y... Esto... Tengo las cuatro... Las cuatro... Galaxy Stone... Y a partir de aquí... Se hace... Galaxy Furnace... Que se hace con Celestial Briggs... Que son estos... Vale... Y... Para esto... Necesito... Nueve... De cada uno de estos... Vale... Tenemos esto... Tengo siete... Perfecto... Y una estrella del Wither... Más esto... Tenemos... Lo que he querido... Venido buscando... Desde hace horas... Que es... El Celestial Furnace... Y ahora... Donde esta cosa... No sepa cómo se... Se utiliza... Me parto en dos... Vale... Celestial Furnace... Creo que esto... Necesitaba esto... O... No me acuerdo bien... Vale... No me acuerdo bien... Como se usaba... Pero... Utiliza... Creo que utilizaba... Almas... Como energía... Pero... Infundía... La piedra esa... Que tenemos aquí... Así que... En algún momento... De tanto... Intentar... La invocaremos... Esto... Y esto... Se usan... Espiritual Essences... Vale... Espero que esto funcione... Eh... Creo que se usan... En espiritual Essences... No se... Veamos esto aquí... No... Eh... Celestial Furnace... Eh... Viene siendo... Lo que me está tocando... Los cojones... Vale... Necesita esto... Ok... Y ahí empieza a hacerlo... Pues... Necesita... Star Shards... Eh... Ahora vengo chicos... Eh... Voy ahora a buscar más... Eh... Star Shards... Las estrellas del Wither... Las... Las... Nos las sacabamos todas... Eh... Porque no podía pasar ahí... Eh... Voy a sacar más... Eh... Star Shards... Por los Loles... Además necesito... Un montón de almas... Ahora... Para seguir con el mod... Que... Las he estado tirando y tal... Parece que no era la mejor idea... Pues tengo nueve de estas... Perfecto... Ven que esto se cultiva... Aparte de que te lo dan los mods... Estas cositas se cultivan... Tarda... En... En salir... Pero... Por lo que lo usamos... Eh... Pero esto... Es todo lo que he conseguido... Lo que he conseguido... Desde el inicio de la serie... ¿Vale? Pónganse a pensar... Lo difícil que son... Conseguir las cosas de este mod... ¿Vale? Que... Bueno... Obviamente... Perroga Infernal... La estrella del Wither... La cabeza del Wither... Pero creo... Tengo dos Espiritual Essence... Pero yo tenía más... No sé dónde las dejé... Eh... No... Ni idea... Vale... Esperen un minutito... Que esto ya debe estar... Tendríamos que tener ya... La... Eh... El Celestial Symbol... Cargado... Y ahora con esto... Se viene... Se viene... Voy a tener que entrar al buscador un minutito... Porque aquí ya ya... Hasta aquí ha llegado toda mi inteligencia... Vale... Tenemos esto... Los diamantes los voy a dejar en su lugar... Y voy a buscar almas... ¿Por qué? Porque creo que voy a necesitar almas para el siguiente crafteo... Así que mejor... Me... Me preparo... No sé dónde están todas las demás almas, eh... Les juro... Que yo tenía un montón... Es más... Creo que en el anterior episodio tenía un montón... Pero no me acuerdo dónde... En el anterior no... En el anterior... Pero seguro me puse a hacer los crafteos de esto... Los dejé dentro de un cofre... Igual... Esto es una fábrica de armas prácticamente... Así que... Eh... Pues aquí no hay... Pues aquí hay una... Sí... Las utilizaba para crafteos... Creo que para craftear esto utilicé almas... Así que... Sí... Sí... Ya sabemos dónde han ido... Vale... Tengo... Esta cantidad... Me voy... A... Eh... Hacer los crafteos... Vale... Eh... Abro aquí... Ustedes van a ver que la... La pantalla se me ha quedado tildada... Normal... Eh... Este es el... No... Celestial... Celestial... Crash... Celestial... Crash... Pues... Ahí tendría que estar... Imágenes... Perfecto... Yo me hice... Eh... No me acuerdo cuál... De estos crafteos me hice... Yo me hice el de... Eh... Talisman... El de Aquarius... Que acuario supuestamente Es la mujer, ¿no? Para conseguir Vamos a hacer primero Porque hay espadas y toda la bola Vamos a hacer Ay, va, que para la llave necesito otra estrella del Wither Ah, voy a matar a otro Wither, ¿eh? Para la punta de la llave necesito otra estrella del Wither y esto Y para el acuario necesito Ostras, chaval Y para estas cosas Ah, bueno, no es tanto Necesito dos en total Vale, vale, lo puedo hacer, lo puedo hacer En este episodio es más Me va a meter un lagazo Tengo el buscador abierto, ¿eh? Y se nota, señores, se nota Pero bueno Subimos, agarramos las patatas Vamos a matar a un Wither más Hacemos la cola Todo esto para invocar a un espíritu celestial Que no sé para qué me va a servir, ni idea Pero así, ¿eh? Ni idea ¿Qué necesito hacer? Pues necesito otra estrella del Wither ¿Cómo la consigo? Pues siguiendo a matar al Wither Primero necesito comida porque me voy a caer muriendo Vale Sencillo, es sencillísimo Sencillísimo Uff, uff, estoy hace ¿Cuánto? Tres episodios Oh, perfecto Perfecto Y que no es de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer en esta serie Que os conste Que os conste Os conste Perfecto Bueno, pues ahora Lo que tengo que hacer Es agarrar tres de estas Y agarrarme con un bicho Con otro bicho de tres cabezas que diga pelotas Voy a ir con la armadura porque no me quiero cambiar la armadura Vamos a hacerlo rápido ¿Cuánto llevamos de episodio? 26 minutos Pues perfecto Llegamos Llegamos a pelo Nos tiramos seis arañas en la parte de abajo de la casa Tiramos Pa' abajo Nos metemos Tengo las tres Tengo los cuatro Tengo el arma ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Vale Lo voy a invocar directamente aquí Macho Ya Ya Por otro más Por otro más Espero que no se me vaya para afuera Muy para afuera Porque Estaría liándose Bastante Espero que este no se me líe Aquí fue donde invocamos a los otros Uno, dos, tres, cuatro Ahí se va cargando la vidita No sé si lo veo desde aquí Vale Vale, ahí lo veo Y va a explotar en tres Perfecto Este tiene trescientos de vida Un poquito más débil que lo que me ha aparecido Se murió Se murió Se moriste Pues Tenemos la estrella Tenemos esto Tenemos esto Y este otro que Me va a dar Pues otro color Rojo Perfecto Voy a tener un arma roja Hermosa Hermoso Es que es típico El auto El que tiene El que tiene el rojo Che macho Me encanta el Wither Pero eso de que no te dejes subir paredes ¿Puedes? ¿Qué pasa? El efecto del Wither te quita el escalado Y como lo da cada un segundo Vale Vale Aquí estamos señores Ya casi Ya casi Ya casi De pico Esto se hacía Pues con esto Y la llave Esperen que La llave Dijimos La punta de la llave Se hacía Así Con tres de estos Y esto Perfecto Necesito Bueno Esto 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 Y lo tengo todo Creo Creo No sé Te juro Que tengo ganas De pegarte una parisa Esto Aquí Esto Aquí No Esto no es aquí Esto es En la Mesa de crafteo gigante Yo me parecía Que eran demasiadas cosas Metidas en un lugar Demasiado pequeño Demasiado grande Esto va en la punta Esto Aquí Esto Aquí Aquí Y aquí Pues no Vale Necesito Dos más De estos Y tenemos La Celestial Key Vale Y ahora tenemos que hacernos otro Talismán Que el talismán Se hacía Pues Con bloques De esto Que se hacían Con nueve Uy Creo que ya no me Ya En serio Me va a faltar Esto Que lo encuentro Hasta en el agua Oh no Tengo tres bloques Necesito un montón De estos bloques Ahora que lo estoy pensando Eh Pero ya ven Que los crafteos Son Una enfermedad De este modo Vale Y ahora Una soul En medio Ya casi Chicos Ya casi Ya casi Ya casi Dios Mi cocodro Vale Esto aquí 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 Y aquí Me llevo esto ¿Por qué? Porque yo Esto lo quito Y ahora metemos Esto aquí Dejamos que se cocine Porque esta es una Cocinada ¿No? En efecto Pues ya casi Chicos En cuanto se termine Este proceso Supuestamente Voy a tener A mi primer Espíritu Celestial Que va a ser El Espíritu Celestial De Acuarios Como en la serie Que la protagonista De la serie Empezó con esto Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Eh Para esto Que es la primera De 12 No sé cuántos Bichos Esperen que No me la voy a jugar Minicorter Minicorter Volvemos Vale chicos He vuelto Nada Que no puedo salir De la Celestial Forge Sin esto Vale No pasa nada Ya lo salgo Eh El tema Tenemos el Lazo dorado ¿Por qué? Porque si esta mina No vuelve a su lugar La cagamos ¿Vale? Lo tenemos Celestial Key Este quizás Es El momento Más épico Que he tenido En mi serie ¿Vale? Lo voy a poner Después En la entrada De la casa Se viene Chicos Están listas Es cierto Que te tengo Que poner un nombre A ver Como se ve Esta cosa Pues es una llave Com Forth Acuario Isumun Su puta madre Nena Hola Pues tiene pies Esto tenía Cola de sirena Hola Acuario ¿Todo bien? Hola ¿Haces algo? 48 de vida ¿Sabes? Pues Esto De aquí Es Acuarios Creo que la puedo Volver a meter Perdón Vale Te imaginaba Un poquito Más espectacular Vale Vamos a sacarnos Una foto Con esta chica Acuarios Acuarios Hola Ah vale Necesita niveles De experiencia Cada vez que Lo invocamos Daba algo Hace algo La chica Esta Pero bueno Y ahí estamos Chicos Esa ha sido Acuario No me podía sacar La foto Bueno Yo me la sacaré Después Pero supuestamente Tiene poderes Especiales Y toda la bola Nos ayudará A muchas cosas Más que nada A poder resistir Las embestidas De bichos Que vamos a encontrar En una dimensión Nueva Así que Eso Ha sido Todo el proceso Para invocar A un espíritu celestial Que es Acuarios Que se va Está Hizo el contrato Conmigo Hizo el contrato Conmigo Y Ves Que se puede Submarinar Una ¿Cómo? Pues bueno Pues bueno Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like En el siguiente capítulo Veremos que hacemos Voy a Voy a seguir con El Inmersive Enchiene Y nos iremos A una nueva Venencia Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Chau chau Me gustaría volverla Bye bye